¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar los niveles más popularísimos de la semana. Veamos con qué nos encontramos. Por supuesto es muy difícil porque nos gusta mucho sufrir. Y veamos con qué nos encontramos. Miren, este se llama Geometry Dash. ¡Wow! Nos encontramos con algo bueno rápidamente. Lo han pasado 493 personas, el 2.35%. Dice Stereo Madness and Back on Course. Stereo Madness es un nivel de Geometry Dash, ¿no? Y dice, y de vuelta al ruedo o algo así. Pues veamos qué tal. Siento que va a estar difícil. De por sí el juego de Geometry Dash es difícil. ¡Ay! A ver qué tal nos va. ¡Ah! Gracias por el like, Adriel. ¡Oh! ¿Qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Es tal cual. Como Geometry Dash. ¡Ay! ¡Perdí! ¡Ah! No vio el pico. Con tanto azul no vio el pico. ¡Otra vez es genial! Es tal cual como Geometry Dash. ¡Oh! 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 ¡Oh Perfecto, si se puede. Oh, que buen nivel, eh. Increíble. Sí, lo perdí. Oh, interesante. Si pierdo el power up, se activa el switch y pierdo todo. A ver, una vez más. Ah, y ahorita no se activaron los interruptores azules, pero aún así perdí. Está bueno, eh. Me está gustando. Geometry Dash en Mario Maker. Genial. Ay, rayos. Pero esto es prueba de que podemos poner cualquier cosa en Mario Maker. Te da muchas opciones de creación. Ah, es como... Oh, 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 oh. Cuando es en nadar, es como cuando en Geometry Dash eres la nube... la nubecita. Oh, qué genial. Me apachurraron. Vamos, 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 vamos. Esta es la nave. Oh, rayos. Sí lo había hecho bien, pero tenía que subirme hasta la parte de arriba, hasta lo máximo. Geometry Dash demanda. Así como Zeta ha hecho videos en los que juega Geometry Dash y en realidad hay niveles de Mario Bros, ahora fue al revés. Ahora son niveles de Geometry Dash en Mario Maker. ¡Ay, chicos! Está bien apretado ese salto. Es que también me pega, me pega el pico. Ya perdí muchas veces, pero de verdad que no es a propósito. Está muy apretado ese salto. ¿Qué bien? ¡Ay, hasta arriba! No, 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 no está. ¡Ay, rayos! Es que... ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! Es que como baja el agua, como que me impulsa hacia abajo, digamos. Porque solo puedo nadar en el agua. A ver, otra vez. ¡Ay, está bien difícil esta parte! Aquí nada más es cosa de controlar el agua. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Miren, aquí, 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 aquí. ¡Ah, ya! ¡Ah, me tenía que agachar! ¡Uy! Con razón están los super expertos, chicos. Siento que no es que esté difícil de... ...de aprender cómo pasarlo. Que requiera habilidad o así. Sino que está difícil de entender las mecánicas. ¡Oh, oh, oh! ¡Regresó! Regresamos al sistema de... ¡Oh, oh, oh, oh! Al sistema de Geometry Dash al final. Como si fuera el cubito saltando. ¡Ah, muy bien! Estuvo genial. Muy ingenioso. Pero difícil de entender las mecánicas. GG Geometry Dash, dicen en el chat. ¡Vamos, Hobble, tú puedes! Muchas gracias, chicos. Vamos a ver ahora con qué otra joyita nos encontramos. Uy, este tiene 385 likes. Dice Groundwork. Dice un plataformero fácil con técnicas fáciles de aprender. También hay un checkpoint. ¡Perfecto! Justo lo que necesitamos para divertirnos y esperemos que no sea muy difícil. ¿Saben qué? A la vez debería de escoger uno bien, bien difícil para que llame mucho la atención. No sé ustedes, pero cuando son difíciles como que son hasta más divertidos de jugar. Mejor ni hablo porque este estaba facilito y ya perdí. Ahí va. Concentrado, miren. Concentrado voy a pasar hasta 20 niveles. Ok. Ok. Concentrado les digo. Bien. Bien. ¡No! ¡Ay! Y todavía ni siquiera llegamos al primer checkpoint. Como que todo es con más impulso. Miren, si pude avanzar tanto concentrado. Ni me dio tiempo de acabar de decirlo. Pero ahora me voy a concentrar más y vamos a llegar más lejos. Así. Estos saltos que tienes que dejar. Chihuahua. Que tienes que dejar que caiga la plataforma se me complican a veces. Ya, ya, ya. Miren, miren, miren. Miren esta habilidad. Eso está como para un short de tan manco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si. Ya tengo como dos videos así. De tan manco. Ay, bien. Ahí se me olvida. Tengo que ir corriendo. Sí, es que como que todo es al máximo. Rápido. Rápido y al máximo, Chihuahua. Tengo la maldición de Z, chicos, que la primera me sale muy bien y a la segunda ya me cuesta algo de trabajo. A la segunda, a la tercera, ya en las siguientes me cuesta algo de trabajo. Es que tengo que pensarlo, el movimiento, pero al mismo tiempo... La primera vez me tomé más mi tiempo, pero me apuraba a hacerlo. Y ahorita me estoy intentando apurar, pero no me tomo el tiempo para pensar y eso es malo. Ya, ya, ya. Suficientes pretextos. Vamos a pasarlo. Ay, rayos. Está apretado ese salto. Ya conocemos tu gran habilidad, dicen en el chat. Sí, chicos, ustedes ya saben. A ver. Ay, bien, 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 bien. Ajá, uno, dos, tres. Perfecto. Tranquilito. Ay, es con salto completo. Esto no lo había visto. Ay, eso me aventó. Bien, llegamos al primer checkpoint. Facilito. Ay, ya vi. Sí, tenía que acercarme más al Tom para que me detectara y se fuera hacia abajo. No había entendido. A ver. Algo así. Oh, chales. Pero hay que pegarle al interruptor. Esos movimientos están difíciles. Qué habilidad, dice Fabián. Claro que sí. Ay, no. Lo hice bien, pero tenía que quedar muy a la izquierda de la plataforma para que me diera tiempo de correr. Pues así alcancé a entrar. Así. Exacto. Hasta la izquierda tenía que quedar. Oigan, qué excelente nivel. Excelente nivel. A pesar de que acabo de perder. Está muy bueno. Está increíble. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Se me olvidó. ¿Qué me mató allí, chicos? ¿Los picos o el Tom? ¿Qué dicen ustedes? Es que ahí me tengo que hacer un poco a la derecha para que me detecte el Tom. Ay, wow. Sí está dificilito. No sé por qué me gusta jugar en los ultra expertos. Están bien difíciles. Para sufrir. No le di al interruptor. Újules, dice en el chat. Újules. Uy, 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 uy. Así. Bien. 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 Bien, ahora sí me salió. No. Ay. Tenía que pegarle al caparazón para aventarlo a la derecha, ¿verdad? Por eso hasta había una flecha. Pero pues no. No había forma de saber que él seguía. Concentrado. Bien. Algo así, pero hacia la derecha. Sí, no tengo que avanzar tanto allí, al parecer. Ese movimiento va a estar difícil porque te tienes que quedar a la izquierda para aventarlo a la derecha. Pero después tienes que correr hasta la derecha para alcanzarlo. Porque ya no hay nada en qué caer. Jerónimo, chicos. Jerónimo. A ver qué tal nos va. En esta. Ay. No te creo que no le estén pegando al interruptor, chicos. No lo creo. No lo creo. Lo veo y no lo creo. Falta muchísimo más experiencia en Mario Maker. Muchísima. Me sorprende. Me sorprende porque luego veo a otros streamers como Mark Gamer y lo pasan lo que a mí me costó como tres... No. Como diez vidas. Como diez vidas. A él una vida. Tres vidas. Y a mí muchas más. Me falta experiencia, callo. Conocer más mecánicas para ya decir... Ah, esto ya lo había visto en otro... Miren, no me... No me sale. Lo tengo que aventar a la derecha. Jerónimo. Dice esto. Este va bien. Ya se quedó esa frase al parecer. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no. Uy, ching. Me quedé demasiado curtito. No puedo creerlo, chicos. Bien. Eso sí está fácil. No sé qué hice, pero creo que lo arruiné. No, no lo había arruinado. Pensé que lo arruiné porque había un bloque arriba. Pero creo que no es necesario activarlo. Esto. Ay, por miedo a no pincharme. No estoy avanzando bien. Chicos, miren. Cinco intentos más. Si no... Si no, no sé. No lo arruiné. Bien, 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 bien. Ay, al fin. No lo arruines. ¿Qué rayos? Ay, no salía nada. No salía nada. Genial. Oh, final. Excelente. Genial. Ay, sí que me costó trabajo. No lo puedo creer. Estuvo bien difícil. Bueno, tampoco tan difícil, pero sí estuvo más complicado de lo que pensé. Salir. Genial. Difícil, pero genial. A ver uno más. A ver uno más. Ajá. 162 likes. Y se apuesta que no puedes encontrar la moneda de 50. Pues yo te apuesto a que sí puedo. Yo te apuesto a que sí puedo. Gracias por eso, GG, chicos. Hola, home lord. Ok. Ok. Al parecer tengo que ir por la llave sin apretar el bloque. ¿Qué? Oh, wow. Wow. No entiendo muy bien todavía el sistema. Tengo que apretar este bloquecito para activar el on and off. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Entiendo bien. A ver. Ahí pasó algo. Ahora de regreso, yo creo. Ah, es por abajo. ¿O no? ¿Es como un acertijo? Es como un acertijo que lo tengo que apretar un número limitado de veces. No sé si hay un número que me dé explicaciones. Aquí hay seis. Seis pirañas arriba. Y también hay seis munchers. No sé si eso tiene algo que ver. No creo. Aquí está. A ver, esa parte sí, ya. Si presionas dos veces la nota, tienes la bomba más activa. O sea, allí dos veces. Ay, no entiendo. Si presionas dos veces la nota que tiene la bomba, se activa, creo. Ah, entiendo. Dos veces esta. Cuando se activa, cuando la presiono por segunda vez explota. O sea, en esta puedo saltar mil veces. Sí, no hay problema. El problema es la siguiente. Pero aún así, o sea, tengo que saltar en la segunda. Rayos. En la segunda bomba de la segunda escena, tengo que saltar. Una vez, ¿no? Bajito. Como para pasar por abajo. Algo así, yo imagino. Miren, así. Ahí está una, ¿no? Y en la segunda es así. Ajá, sí. Independientemente de la técnica, del mecanismo. Ay, rayos. Ya entendí. No debí, no debí haber hecho eso. Tenía que haber saltado directo hasta allá. O tal vez apretado el bloque. Ay, muchas opciones. Wow, esto es como un acertijo. Lo curioso es que no explota la bomba ya que lo apretaste. O sea, te esperas hasta que lo apretes dos veces. Ahí va. Bien. Está fácil. Esa parte está fácil. Nos... Nos tomó mucho tiempo, pero... Ok, ok. No. ¿Cómo era eso? Ah, ya, ya, ya. Vi, ya, vi, ya, vi. Es saltar a la bomba. Oh, chihuahua. Ya entendí. Es saltar a la tecla normal, después a la bomba. Y cuando estamos en la bomba, saltar a la moneda. Y de la moneda a la normal. Y después a la... Que tenía la bomba para que se flote. Ay. Muchas preguntas y pocas respuestas, dice Fabián. Está difícil este nivel. Está muy genial. Wow, está muy genial. Ay, hemos tenido tantos niveles tan geniales en los más populares. Yo creo que para mí el más genial que hemos tenido ha sido el de la teletransportación. Siento que pocas cosas le van a ganar a ese nivel. Pero sí hemos tenido muchos muy geniales. He tenido muchos de bombas. Que tienes que llevar rápido a la siguiente habitación antes de que exploten. Esos también han estado geniales, chicos. Este también, eh. Muy bueno. A ver, yo creo que es algo así. Así. Para que ya cuando lo presione por segunda vez. O sea, cuando se active. Y miren, aquí es algo así. Miren, aquí ya no hay prisa. Tonto. Quería regresarme al tubo. Pero bueno. Ya entendimos de qué va. Si era así como dije. Es un salto pequeño a la bomba. Sin apretarlo dos veces. Solo es para apretarlo la primera. Espera. No. Ah. Chicos, lo paso en esta. Miren. Al menos llegó el checkpoint. Ay, no, 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 no. Por esta me refería a la que viene. Ja, 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 ja. Ahí va. Bien. Bien, 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 bien. Genial, eh. Me está gustando este nivel. Muy bien, facilito. Ok. Uy. Uy, pensé que iba a chocar con las plantas. Muy bien. Checkpoint, les dije. En esta lo iba a pasar al checkpoint. No sé qué rayos pasó allí. Ay, era directo hasta la nota, ¿verdad? Guau, 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 guau. Es que más que no tener habilidad, es que no conozco el nivel. No sé de qué se va a tratar. Pero miren, al parecer es así. Ja, 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 ja. Tonto. ¿Cómo le hice hace ratito? Ya no me acuerdo. Eso de los mecanismos creativos, qué edad de los creadores. Son súper ingeniosos. Creo que no. Creo que no era así. O no lo hice así hace ratito, pero me dio resultados ahorita. Le voy a hacer así. Ay, es cosa de ir aprendiendo cómo funciona cada nivel. ¿Cuál es la escena de este nivel? Ahí está. Oh, es de regreso. De regreso a donde están los bloques rojos. Ya se van a activar. Ok, ok, ok. Repito, no hay forma de yo saber eso. Sí, bien. No, no hay forma de que yo supiera eso. Solo perdiendo un par de vidas. Como dice Zetas, fueron vidas importantes. Ay, rayos. Esto sí estaba fácil. Acelera los bloques. Pero como todo el nivel ha sido de izquierda, derecha, de izquierda, derecha. Pues dije, ah, tengo que irme hasta la izquierda. No puedo creer que Mario Maker ya lleve tantos años y siguen inventando cosas tan nuevas. Tan únicas que nadie había visto. De verdad, ¿cómo se les ocurren tantas cosas nuevas? Vamos, 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 vamos. Siento que Mario Maker está bien padre desde el punto de vista de los que quieren crear cosas y los que solo quieren jugar cosas, como yo. Yo casi no soy de crear, soy más de jugarlos y ya. Pero es muy divertido también para los que no dejan de inventar cosas. Ay, rayos. Debe quedarme quieto, ¿verdad? Chihuahua. Ya, suficientes intentos allí. Vamos a pasarlo ya. Concentrado. Bien. Ya nos lo aprendimos eso un poquito. Salté demasiado alto. Era antes para poder tener tiempo de agacharme. Correr un poco tal vez y agacharme. Dije que lo iba a pasar y no pude. Ahí va, ahora sí. No. No, o sea, se nota que no practiqué todo el fin de semana Mario Maker. Vamos, 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 vamos. Suficiente, suficiente. Bien. Bien. Ay, ¿no llegué? ¿Es en serio? ¿Iba súper concentrado y no llegué? No, nunca había muerto así. Casi siempre es llegando tal cual. A ver. No puedo creer que me está costando. Siempre pasa así, chicos. ¿No lo han notado? Empiezo el desafío. Paso dos populares. Sí cuestan trabajo, pero los paso. Pero para la media hora me cuesta trabajo. El último. No puedo dejarlo porque ya estamos muy cerca y no quiero que sea un impasable. No. Controlé mal ese salto. Vamos a intentarlo cinco veces más. Si no, impasable. Ay, no. Ya me dio miedo. No quiero que sea impasable. Cinco veces más. Ay, ese fue el primer intento. Quisiera llegar lejos, al menos, al menos. Segundo intento. Tenemos que lograrlo, muchachos. A ver. Segundo intento. Bien. Si era así, era saltar sobre él después y entrar al tubo. Ok. Llegamos lejos para hacer el segundo intento. Muy bien. Tercer intento. Aquí vamos. Ay, no. Se volvió a subir al dadito. Tercer intento fue un fracaso. Cuarto intento. Ya me puse nervioso. No quiero perder. Bien, bien. Uf. Cuarto intento. Cuidado, cuidadito. Ok. Bien. Sabía que no iba a necesitar más. Oh, oh. ¡Guau! ¡Qué increíble nivel! Increíbles niveles del día de hoy. Todos. Geniales, geniales, geniales. De verdad, genial. Me encantó. Es más, hasta le voy a poner un sticker que diga increíble. Genial. De verdad, muy, muy bien. Fantástico. También el anterior, ¿eh? Salir, salir, salir. Ay, qué bonito nivel. Y, bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Espero que se hayan divertido con mis muertes. Y habiendo pasado esos niveles tan geniales. Nos vemos en la siguiente, chicos. Hasta la siguiente. Bye, 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 bye.